Música Amigos y amigas, muy buenas tardes a todos, espero y todos estén bien descansaditos, bueno pues descanso, estamos ahorita hasta el tope verdad, pero espero y todos estén felices, estén llenos de alegría y bien sanitos. En este video me voy a hacer un pedicure porque ya tengo que, a pasadito del mes que no me hago nada en los pies, esperando que abran un salón, pero la verdad esto va para largo, no sabemos todavía nada de cuando nos van a volver a reabrir el estado, así que ni modo, de lo que tenemos aquí en la casita vamos a hacernos un pedicure. Lo que les voy a enseñar es como hacerse el pedicure más fácil con cosas caseras que tenemos todas en casa ahorita, o cosas caseras que tenemos todas en casa, lo que me sale de la boca cuando estoy grabando. Todo es fácil de conseguirse y no lo podemos hacer en casa, así que vamos ya al video. ¡Suscríbete al canal! Les digo que nosotros los mexicanos todos los arreglamos con sal y limón, ya me estoy haciendo ceviche ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues despuesito los secamos y miren ya están los pies listos, suavecitos, limpiecitos, luego luego se mira la diferencia de como estaban al principio alrededor de las uñas bien limpios. Y pues ahora vamos a aplicar un aceite de coco, yo tengo este aceite orgánico que siempre uso, ya sea aceite de coco, aceite de almendra, de lo que tengan ustedes o alguna cremita humectante para sus pies. Acuérdense, acuérdense vamos a trabajar con lo que tenemos ahorita en casa porque no hay mucho de dónde escoger, así que vamos a frotarla, humectar bien nuestros pies para que se cure cualquier resequedad que nos haya quedado de estar pues lavando nuestros pies y tallándolos. Esta es la parte más deliciosa, miren nada más, quedan los pies limpios, limpios y preciosos. Ahora enseguida lo que vamos a hacer es nada más limpiar un poquito las uñas con este, ¿cómo se llama? removedor de esmalte y algodón para quitar el aceite que aplicamos. Y ya poder pintar nuestras uñas, miren yo voy a usar este color bajito rosita que es el que más me encanta y ya pintadas mis uñas, claro, luce más mejor nuestro pedicure. Así que mis amigas, prepárense su lindo pedicure, está facilísimo y con todas las cosas que tenemos en casa, no tenemos que salir. Pues ya acabé con mi pedicure amigas, estoy súper feliz porque por fin traigo mis piecitos limpios y bien humectados. Ahora lo que me hace falta es el manicure porque andamos de la fregada, miren nada más, los uñonones de gavilán que me cargo súper grandes y crecidos. Así que espero y se lo hagan, les va a dejar los pies súper suavecitos por la avena, la miel que usaron, el limón y pues vamos a tener que hacérnoslos mientras se vuelven a abrir los salones. Bueno mis amigas, las quiero muchísimo, gracias por haberme acompañado. Háganle un pedicure a su maridito, que su maridito se los haga a ustedes. En esta vez yo me lo tuve que hacer sola, pero me encantó de todas maneras. Mis amigas, pues ya después de haberme hecho mi pedicure quedé súper contenta, pero ahora me muero de hambre. ¿Saben qué? Hoy me arreglé la cama, me puse completamente en strike o como dicen de huelga, no quise arreglar la cama. Dije nada más voy a trabajar hoy en el video y me voy a consentir un poquito. Así que me hice mi pedicure. Y saben que ando con unas ganas de mariscos. Y pues les digo que no quiero yo ordenar comida afuera, pero lo voy a hacer por fin. Iba a dorar pescado, pero la verdad me voy a tardar mucho tiempo en hacerlo. Así que voy a ir a agarrar comida en un lugar que me encanta, pero voy a quedar súper olorosa a ajo. Porque está tan delicioso los camarones que voy a pedir. Ahorita les enseño qué es lo que voy a ir a agarrar. Las miro en un momentito. Miren, estos son camarones y todo lo que se mira aquí es puro ajo. Si miran toda la salsita es puro ajo. Con el elote, el elote es como una esponjita que ya que se come uno de arriba, sirve para poder llenarlo de salsita y comerse todo, todo ese juguito que está abajo. Pero miren nada más. Luego las papitas, súper chiquititas, pero que creen que yo acá me cocí unas papas que tenía aquí en la casa y huevos que supuestamente se pueden comer con esto también. Pero miren nada más los camaronesotes. Y siempre con cabezas mucho mejor. Los ojitos. Han mucho mejor porque saben más ricos. Miren, estos ya los había comido antes para un video aquí con ustedes. Vienen en una bolsa. Miren qué rico. A ver, miren la comida de la chiclecito y su papá. Claro, a ellos no les gustan los camarones, así que van a comer como costillitas. ¿De qué restaurante son? De este restaurante que se llama Dickies. Ahorita, nada más los domingos es cuando sí nos compramos algo fuera. Porque toda la semana, todo el resto de la semana comemos aquí en la casita. Miren nada más. La papita tan rica. Estas papitas se salen 50 centavos. Miren el tamaño de papita. Comparada a las papas que yo cocí aquí en la casa. Miren nada más. Voy a echar una para acá. Dice Naomi, ¿qué es eso? Está súper chiquito. Yo soy bien salada. Me encantan las cosas saladitas. Mi Maci tiene limón. Miren qué rica la papita. Todo esto es mantequilla con chilito. Está en chilosito con mucho ajo. Miren la cabeza de la clave primero. Chuparle todo el juguito que tiene. Y a mí siempre me gusta abrirla y comerme esto que está adentro. Aquí en la casa no se desperdicia ni una partecita del camarón. Los mensajes no le dejan de llevar a mi hijo. Miren nada más cuánto ajo tiene este. Todos estos pedacitos es ajo. Y la bolsa está llenísima por abajo de tanto ajo que tiene. Me aseguro que me corren del cuarto. Dice que él va a dormir en la sala porque esto lo deja uno tan oloriento a ajo. Le digo que yo voy a dormir en la sala hoy. Te casi os dejo. Le digo que es el espíritu. Sí.